Ya Se Leer promueve el goce por la lectura a través de una selección de temas de interés de niños y niñas y actividades que fomentan la expresión creativa de ideas y emociones. Son seis cuadernillos de apoyo al trabajo escolar con entretenidas actividades y diversidad de temas para primero y segundo básico. Se intenciona que la lectura y la escritura se realicen en contextos con sentido y principalmente que sean experiencias de disfrute que atraigan y formen a nuevos lectores.